Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Michelle Aguilar nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y el último que circulaba en el país, dejará de imprimirse a partir del viernes porque la aduana del régimen no liberó el papel, afectando también a los vendedores y colaboradores del periódico. El secuestro de materia prima ocurre en medio de tensiones del régimen en contra de la prensa independiente. Los magistrados electorales decidieron modificar el calendario electoral para ampliar el plazo de renuncias y sustitución de candidatos a cargos públicos ante la agitación a lo interno de los partidos considerados colaboracionistas del régimen, que a última hora continúan reemplazando y buscando a sus aspirantes. El régimen Ortega-Murillo continúa peleándose con el mundo. Analizamos los alcances de las medidas tomadas por Nicaragua y varias naciones al llamar a consultas a sus embajadores. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 12 de agosto de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido de gobierno FSLN, realizó cambios en el calendario electoral para otorgar más tiempo a los partidos y alianzas políticas que deban sustituir a candidatos y candidatas a cargos públicos y, en consecuencia, ampliar también el periodo de publicación de los mismos e impugnaciones. El periodo de subsanación, renuncias y sustitución de postulantes fue extendido hasta el 26 de agosto, mientras la resolución para las impugnaciones se estableció el 7 de septiembre. A su vez, el Consejo Supremo Inicio de la campaña electoral se traslada del 25 de septiembre al 3 de noviembre. El diario La Prensa suspendió la circulación de su edición impresa y se limitará a las plataformas digitales, debido a que la Dirección General de Aduanas, subordinada al régimen, impuso un nuevo bloqueo que ha dejado al periódico Sin Materia Prima. La nueva retención de papel ha llevado a que el periódico hoy, que se imprime en la misma rotativa y no tiene página web, tampoco pueda circular. Escuchemos las declaraciones del secretario de la Junta Directiva de la Prensa, Juan Lorenzo Olman Chamorro, ante los medios de comunicación. Nosotros estamos haciendo importaciones periódicas mensuales y lo que tenemos retenido ahorita son 23 toneladas de papel periódico. ¿Cuáles son las gestiones? Las gestiones administrativas que siempre se siguen, que es presentar todos los documentos, se presentan los documentos, si no tienes tus documentos completos, obviamente que ellos no, como cualquier trámite, no te aceptan el trámite. En este caso, todos los documentos y todos los requisitos los teníamos completos, se presentó, se hizo la solicitud y la solicitud tiene un periodo de tiempo en el cual debe dar respuesta y ese periodo de tiempo venció y nuestro inventario se terminó. Ahora, ¿ellos no justifican a qué se debe? ¿Cuál es la justificación? No hay ninguna respuesta aparte de ello. El senador de Estados Unidos, Bob Menéndez, advirtió nuevamente que el régimen de Daniel Ortega intentará negarle al pueblo nicaragüense su derecho a elegir a los líderes de su país en elecciones libres y justas, previstas el 7 de noviembre. En una declaración para el registro del Senado, el funcionario norteamericano indicó que las acciones de Ortega son propias de un dictador de hojalata y confirman que está consolidando la tercera dictadura del hemisferio occidental, por lo que insistió en aprobar la Ley Renacer, que impondría más sanciones en contra de la dictadura. A 14 días de la detención ilegal de la abogada María Oviedo, defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, su abogado, Éver Acevedo, denunció que las autoridades del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no responden a ninguno de los recursos interpuestos en favor de la presa política. A Oviedo la acusan de violar la Ley 1055, normativa con la que el régimen acusa de traidores de la patria a las voces críticas. He interpuesto seis escritos ante el juez de la causa, en este caso el juez séptimo escrito penal de audiencia, Albir Ramos, y no se ha pronunciado de un solo escrito, él no ha dado ninguna respuesta. He presentado dos recursos de exhibición personal, uno por la detención ilegal que sostenemos. María Oviedo se encuentra en detención ilegal, puesto que la Ley 1055 no es una ley de carácter penal, no es una ley que pueda la policía tener poderes ilimitados para detener a una persona sin orden, allanarle la casa, llevársela en algo que raya esté en el secuestro, porque la incomunicación total de María Oviedo solo la hacen secuestradores, no la hace una autoridad del Estado. Hemos interpuesto quejas ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Constitucional por la denegación del recurso de detención ilegal, de eso tampoco hemos tenido respuesta. Mayra Arguello es la nueva candidata a la vicepresidencia de la República de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista PLC. El diputado y candidato presidencial Walter Espinoza aseguró que fue él mismo quien eligió a su nueva fórmula presidencial, luego que María Dolores Moncada renunciara a la postulación por un supuesto accidente en su pie. Otras fuentes aseguran que Moncada desistió por estar inconforme con la dirigencia de su partido al prestarse al juego del Frente Sandinista y cancelar la personalidad jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad CxL. La nueva candidata, Mayra Arguello, perteneció al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Independiente PLI. En el mes de mayo, la licenciada en hotelería afirmaba que el PLI era su partido y hasta se mostró muy molesta al no ser propuesta como nueva magistrada electoral por esa organización. La tensión entre el régimen Ortega Murillo y el mundo continúa profundizándose. Recientemente, el régimen decidió llamar a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica por considerar que las demandas de elecciones libres y justas en Nicaragua hechas por las autoridades de esos países son irrespetuosas e injerencistas. México y Argentina habían tomado la misma medida hace un mes, para conocer a través de sus representantes diplomáticos la gravedad de la persecución política en Nicaragua. En este contexto, el régimen aumentó los ataques en contra de las autoridades de España, acusándolas de cometer injerencia y carecer de autoridad moral, lo que conllevó a que el país ibérico decidiera llamar a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández Palacios. ¿Cuáles son las repercusiones de estas acciones? Conversamos con el analista político y economista Enrique Saenz y compartimos el análisis del experto en temas anticorrupción, Marta Patricia Molina. ¿Qué significa que un país llame a consultas a su embajador? Nos indica el nivel de deterioro al que han llegado las relaciones diplomáticas entre los estados involucrados. La llamada consulta es un término utilizado en la diplomacia y también el derecho internacional y es la orden que se emite a un jefe de misión por parte del ministro de relaciones exteriores del estado que acredita para que éste se presente con carácter de urgencia para hablar y ampliar de temas específicos coyunturales y muchas veces graves y después recibirá nuevas instrucciones. O sea que posiblemente después que esto el ministro de relaciones exteriores y el jefe de misión se reúna puede ser que la diplomacia que se vaya a implementar hacia el país donde estaba ejerciendo su misión cambie. Según los expertos en la materia cuando un gobierno convoca a su embajador se dice que la crisis en los estados está en su punto inicial y de prosperar los niveles de protesta la escala de la crisis también aumenta y en este caso es probable que se produzca el retiro definitivo de la misión y cuando esto último se da la misión queda a cargo del denominado encargado de negocio que mantiene la relación bilateral pero como a un nivel disminuido. Solamente cuando la crisis se hace ya insostenible a la relación bilateral que existe entre los estados conforme a la convención de viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 se produce la ruptura de dichas relaciones diplomáticas y desde ese instante los estados deben cerrar sus embajadas. Recordemos que esta llamada que hacen hacia el jefe de misión la llamada consulta no es que el embajador va a ir a vacacionar no eso no eso puede suceder pero en otros términos llamada consulta ya es un término mayor un término grave y podríamos decir que un futuro se puede ocasionar una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Don Enrique comente nos opinión acerca de esta crisis diplomática entre Nicaragua y otros países si por un lado tenemos una dimensión que el diversionismo del régimen inventando incidentes con el propósito de distraer la atención de los verdaderos problemas del país por otra parte frente a sus seguidores que cada vez son menos tiene que dar algún tipo de justificación o de explicación sobre el aislamiento internacional sobre el descrédito internacional y entonces recurre al expediente de populachero este patriotero de la patraña de la soberanía etcétera pero en todo esto también hay un ingrediente un ingrediente demencial en algún momento se levantó de la cama con ínfulas de líder mundial y de estar a la cabeza de una potencia y en consecuencia actúa en correspondencia a ese delirio evidentemente a países serios a gobiernos serios esto resulta cómico pues resulta divertido pero por tratarse de gobiernos serios pues tienen que adoptar algunas reacciones en el ámbito diplomático a qué punto podría llevarnos este régimen con esta atención diplomática lo que puede arrastrar al país a consecuencias más graves porque españa era uno de los pocos países que seguía con algunos programas de cooperación que ortega lo está poniendo en riesgo igual estos países los países europeos canadá eeuu son socios mayores de las instituciones financieras internacionales el fondo monetario el banco mundial el bid y también está poniendo en riesgo al utilizar a los socios mayores de estas instituciones financieras internacionales en definitiva pues se trata de lo que era y alguna consecuencia tendrán pero me parece de que estos gobiernos sabe muy bien que al frente de nicaragua no ha encontrado una expresión que denotará mejor la situación que se encuentran personas que tienen problemas mentales verdad y difícilmente van a ensarzarse en un conflicto verdad que lo coloque al nivel de ortega y su combo pero la larga como usted mencionaba podría tener algún impacto en las relaciones comerciales entre nicaragua y estos países que ya pues han dicho llamamos a consultas a nuestros embajadores cualquier cosa sobre el futuro de entrar en el terreno especulativo lo que tenemos en este momento es un ortega desenfrenado delirante irresponsable con delirios como decía de de líder mundial que busca cómo llamar la atención o cómo distraerla hacia este tipo de situaciones pero qué es lo que puede hacer ortega frente a españa no tiene ningún programa de cooperación científica del que dependa españa no tiene ningún programa de cooperación económica del que dependa españa nuestros lectores también nos compartieron su punto de vista sobre esta crisis diplomática el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes se le va cerrando el círculo a él y va quedando cada vez más solo realmente porque con cuba no puede contar si una isla fracasada rusia la economía la tiene muy bajísima no tiene para cómo brindar ayuda comercial a nicaragua y eeuu está a punto de cortar la el casta el pueblo nicaragüense sabe que esta pareja presidencial está más que desquiciada y los actos que hacen es solamente para darle a entender o hacerles sentir a las a los cuatro que le quedan de base porque ya son unos cuantitos los que le quedan darles a creer que están accionando que todavía accionan como gobierno y pues no es no afecta en nada a la comunidad internacional así que esto es nada más que patadas de ahogado la que le queda aquí en eeuu conozco mucha gente que son sandinista y tantos que hablan del imperio y cómo se protegen de aquí del imperio cómo no se van a gobernar a nicaragua tras darle que le trabajo tanto que hablan de este presente y caminan aquí trabajando tanto que hablan del imperio y necesitan del imperio lo lógico aquí es que todos esos ataques no son más que desesperadas desesperados gritos verdad en el sentido de que no existe otra manera pues de que ellos justifiquen toda la represión que justifiquen todo lo que han hecho para mantenerse en el poder sí de verdad ese rifi rafa como decimos en buen nicaragüense es verdad entonces al final ortega y murillo van a salir de que fueron víctimas de los países poderosos pero también podría ser una estrategia para encaminarse más adelante y ver dónde pueden encajar y arrancarles algo a los países desarrollados el país más pobre de latinoamérica y el presidente daniel ortega sólo piensa en en guerra nunca piensa en un futuro para el pueblo entonces daniel ortega no puede gobernar mientras esté gobernando en nicaragua el país siempre va a estar más hundido y más hundido nosotros costeño hemos sufrido mucho desde que asumió la presidencia ortega él no ha hecho nada que supuestamente buen gobierno como es internacional que tome carta en este asunto y que le mande sanciones más fuertes hacia ortega sino ortega no se sale de ese lugar es obvio que el orteguismo es un gobierno caduco desesperado aislado y con falta de oxígeno cada día en su desesperación cometen más errores los cuales son favorables para libertad de nicaragua aislados del mundo vamos a quedar así como a este gobierno corrupto algunos dicen ortega está creyendo que puede contar con cuba rusia y venezuela y alejarse del mundo es posible que un país se mantenga solamente con estos amigos la economía de nicaragua flota de manera precaria primero por las remesas familiares los dos países de donde proviene la mayor parte de las remesas familiares son de eeuu y precisamente españa eeuu más del 60 por ciento de las remesas provienen de eeuu las remesas que provienen de españa están creciendo este año casi el 30 por ciento este irresponsable tendrá idea o por lo menos le atribuirá algún tipo de importancia al esfuerzo que hacen los nicaragüenses en españa para poder contribuir a resolver los problemas elementales de su familia en una situación de desempleo y de su empleo no le importa más de 100.000 trabajadoras y trabajadores de las zonas francas dependen de las exportaciones hacia eeuu entonces mientras él habla del anti imperialismo de los colonialistas etcétera resulta de que el trabajo de los nicaragüenses en esos países sostienen la economía nacional y la economía de la familia profundiza las relaciones de hostilidad pero al final también es el reconcombio que le produce a ortega el aislamiento internacional verdad el descrédito internacional y entonces sangra por esa herida que él mismo se ha infligido obviamente cuba y venezuela están más quebrados que el ins no pueden ningún tipo de cooperación económica y rusia tiene igualmente sus propios problemas simplemente busca como escudarse en eso más para un discurso para su propia barra verdad que sientan que tiene algún tipo de respaldo porque alguna explicación tiene que darle que como es posible que incluso gobiernos que le tendieron la mano de forma condescendiente como fue el mismo españa como fue argentina como fue méxico pues se la esté mordiendo alguna explicación tiene que darse y entonces recurre a esta a esta patraña patriotera verdad bueno muchas gracias don enrique muy amable las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales gustavo leitón conocido como el rey del chinamo logró que las autoridades pertinentes le redujeran el monto de la pensión alimenticia a favor del hijo de seis años que procreó con una cantante leitón pidió pagar menos de los 7.500 córdobas mensuales que estableció un juez de familia porque según él la pandemia del kobe 19 lo afectó económicamente el abogado carlos mario peña confirmó que el cantante sandinista deberá entregar 5.000 córdobas mensuales a favor de su hijo y no pagará el retroactivo aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz y no te perdás el podcast noticioso no te perdás el podcast noticioso no te perdás el podcast noticioso no te perdás el podcast noticioso